bueno acá tenemos un DVD vamos a ponerlo a observar vamos a encenderlo encendemos el DVD y vamos a observar que problema tiene este DVD entonces colocamos un CD colocamos un CD porque el DVD el DVD y el DVD entonces como pueden observar vamos a ver el problema que presenta en este caso y el problema que presenta es ya lo vamos a ver el problema que presenta es que no lee no lee el CD entonces vamos a esperar a ver que pasa ahí esta dice no no CD no CD verdad? no CD ok entonces entonces vamos a destaparlo para observar a que se debe ese problema bueno aquí ya lo tenemos desarmado como pueden observar ya esta ya esta desarmado podemos ver ahí que dice no aunque dice no DC pero es porque esta en inglés no CD entonces fíjense lo que les voy a mostrar el CD esta colocado para que ustedes observen como como que presenta la falla esta falla fíjense al darle vamos a sacarlo y lo volvemos a meter el CD el CD no no gira se dan cuenta como no gira entonces ahí pueden ser varias opciones pero en este caso una de las una de las de las fallas y que son más fáciles de resolver ya se lo voy a mostrar esta falla a mi se me ha presentado en muchas ocasiones no es la primera vez hay muchos CD que ya yo le he resuelto este tipo de falla ajá vamos a sacarlo vamos a sacar los tornillos para observar algo acá quitando la unidad ahora fíjense lo siguiente miren la prueba que voy a hacer al sacarlo si yo vuelvo a hacer la simulación como si tuviese un CD fíjense lo siguiente ajá fíjense como él lee y gira y gira ok entonces él gira como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver él gira voy a parar acá para dar una explicación más detallada de lo que está pasando si él gira la base donde se apoya el CD o DVD pero el CD o DVD no gira entonces lo que quiere decir es que el nivel donde se encuentra esa base donde se apoya el CD está más bajo que el nivel normal o sea que ha bajado se ha desplazado por la presión por el tiempo por el desgaste se ha desplazado y ya no está la altura suficiente para presionar el CD y mantenerlo girando entonces este tipo de problema se soluciona de una forma muy sencilla hay que sacar esa esa base y ya les voy a mostrar como que es lo que hay que hacer sacando esta 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 base bueno acá ya saqué la base como ustedes pueden observar ya saqué la base la tengo en mis manos la base eh si ustedes observan el por la parte esta de abajo de la base yo le hice unos orificios que a lo mejor no se ven muy detalladamente en el video pero yo le hice unos pequeños orificios para que cuando se allí más o menos se ven cuando se coloque nuevamente ella no pase hacia un nivel inferior al nivel al nivel donde debe estar que es que es por encima del lector esa es la referencia el debe quedar por encima del lector anteriormente estaba por debajo del lector y ahora está por encima del lector y la esa era la razón por la cual nos giraba porque simple y llanamente al estar por debajo del lector el el nivel entonces no presionar el el cd o dvd por tanto no no le permite girar ese es todo el problema que tiene que tienen estas estas unidades en no es el único problema eh no es el único problema a veces puede ser el motor que que nos irá por otras razones pero son casos más complicados este es uno de los casos más sencillos y más pero más comunes también o sea pasa muy frecuentemente a mí como le dije antes me ha pasado ya varias veces no es la primera vez he reparado varios dvd que tenían este mismo problema ahora fíjense habiéndole solucionado ese pequeño problema vamos a hacer la prueba de nuevo vamos a colocarlo es el mismo dvd todo en las mismas condiciones volvemos a meter el cd y ya van a ver la diferencia ya van a observar fíjense que ahora si gira porque es que el si giraba lo que pasa es que estaba en un nivel que no tocaba el dvd eso era lo que pasaba entonces ahora gira lógicamente como no tenía otro problema el va a comenzar a funcionar y allí comienza a funcionar normalmente es uno de los problemas muy frecuente y muy fácil de reparar muy muy fácil de reparar que mucha gente podría confundirse pensando que es otro problema pero no no es un problema tan grave sino que es así es siempre solucionarlo bueno aquí le quería mostrar como quedó nuestro dvd ya reparado fíjense que está funcionando de manera perfecta entonces bueno hasta aquí dejamos este vídeo voy a hacer mucho más vídeos porque tengo muchas cosas que enseñarles suscríbanse hasta luego